Y yo no tengo un nuevo video, entonces quería hacer un aviso. Y lo que hace este aviso, es que, últimamente descubrí algo, como lo verán en mi vano, para editado, para ser miniatura, para cualquier cosa. Entonces, es que estoy pensando en hacer negocios. Es que yo les hago cualquier cosa, editando con esa cosa, que no voy a decir. O sea, a cambio de like y de suscripciones. Bueno, de eso es porque están suscritos, o no, porque no me queden like en mis videos. Bueno, se hagan el trato. Eso es lo que quiero hacer, ¿ok? Y bueno, en la descripción les dejo, porque si no entienden nada. Ok, chao.